Muy bien, pues buenos días a todas y a todos ustedes, siendo las 11 horas con 31 minutos del día 6 de mayo del 2024, se da inicio a la sesión número 107 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 9 diles, por lo cual hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de córum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 842 millones 515 mil 524 pesos con 49 centavos a 847 millones 112 mil 524 pesos con 49 centavos de conformidad al oficio número 13.1-245-2024. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1-246-2024. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí. Gracias, con su permiso. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 842 millones 515 mil 524 pesos con 49 centavos a 847 millones 112 mil 524 pesos con 49 centavos de conformidad al oficio número 13.1-245-2024. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Se encuentra con nosotros el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Le damos la bienvenida y les pido su autorización para darle el uso de la voz para que exponga los puntos 3 y 4. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Autoriza, bienvenido. Atanasio, si nos hace favor de exponer el punto 3 y el 4, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, esta ampliación que estamos solicitando se debe a los cobros que hemos realizado de bimestres vencidos a varios traccionamientos. Esto es porque dejaron de pagar, se venció la licencia de urbanización y dejaron de pagar bimestres y hemos estado requiriendo precisamente a los traccionadores para que se pongan al corriente. Hemos estado dialogando con algunos, hemos llegado a algunos acuerdos con otros y hay unos que están pagando. Hay unos que ya están pagando, entonces es de esa recaudación. Y es por 4 millones 597 mil pesos que se suman a lo que quedó aprobado en la última sesión de ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tesorero. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Regidora Rosa Adriana. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1-246-2024. Es cuanto. Gracias, secretario. Nuevamente le damos el uso de la voz a nuestro tesorero para que nos exponga el punto número 4. Adelante, Atanasio. Sí, gracias nuevamente. Estos son tres proyectos de obra que se está solicitando. Primero se autoriza la creación del proyecto. El primero es rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Donato Guerra, entre las calles San Ignacio de Loyola y Elilio Carranza. Eso con un importe de 2.353.000 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de medidas de comunicación y con fuente de financiamiento 101-24, que son recursos fiscales de este año 2024. El segundo proyecto es, se autoriza la creación del proyecto de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida San Pablo, entre las calles Tomás González y calle San Bernardo, por un importe de 1.900.000 pesos, con cargo también a la partida 615, con fuente de financiamiento 101-24, recursos fiscales de este año 2024. Y el tercer proyecto, creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola, en la calle Victoriano Ramírez, a la calle Donato Guerra, por un importe de 344.000 pesos, con cargo a la partida 615, construcción de medidas de comunicación y con fuente de financiamiento 101-24, recursos fiscales de este año 2024. Y también que se autorice al mismo tiempo, o se faculte al mismo tiempo, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación o ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Y hoy, el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto, presidente? Sí, gracias. Gracias, tesorero. Estábamos checando en la propuesta de dictamen que hace falta lo que mencionó en los artículos al final, ¿verdad? Los fundamentos legales. El fundamento legal viene en cada uno de los incisos, cada uno viene a la creación del proyecto, así como se faculte. Sí, vienen ahí, miren en el oficio. Sí, adelante, regidora Yolanda, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Creo que nada le falta mencionar en dónde están ubicadas estos domicilios, si es en la cabecera municipal o en alguna delegación. Es la única duda. Sí, las tres son en la cabecera municipal. Sí, el proyecto de la obra, perdón, el proyecto de la obra se va a ver, se va a presentar a la Comisión de Obras Públicas. Esa es meramente la ampliación presupuestal para contar con la suficiencia presupuestal. Por eso tenemos ahorita. Sí, por eso es. Sí, pero yo iba a pedir que se agregara plano de la ubicación de Obras Públicas, lo van a agregar. No, pero igual lo puedo solicitar para que se junten sin problema. Aunque únicamente ahorita es la creación del proyecto y la ampliación, ¿verdad? Para que haya la suficiencia presupuestal para la ejecución. Pero igual puedo apuntar la documentación, esa la solicito a Obras Públicas y se las apuntó con todo gusto. Y adelante, regidora Rosa Adriana, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. A eso iba mi pregunta. Si teníamos idea de cuántos metros iban a ser los que se iban a reencarpetar. También para darnos una idea. Sí, está en el proyecto. Sé que estamos aprobando el presupuesto para hacer la creación del proyecto, pero creo que también sería importante que se nos presentara el costo que se vaya a realizar de cada obra, de todo lo que implica, cuántos metros se van a cubrir antes de autorizar esto. Sí, como no fue colegiada con Obras Públicas como las anteriores, es que lo presentan allá. Por eso anteriormente sí se les presentaba. Pero igual, lo solicito, el proyecto junto con los metros y la ubicación y se los apuntó con todo gusto el día de hoy. Gracias. Gracias, regidora. Pues si se fijan, estas obras son prácticamente en la zona que viene siendo el noroeste de la ciudad, que es un lugar que no había habido reasfaltados de alguna manera, prácticamente en todos los cuadrantes de la ciudad, de la cabecera municipal y en todas las delegaciones se habían renovado las vialidades. Entonces, esta parte era la que nos hacía falta. Entonces, ya se está atendiendo también a esta parte de la comunidad de Tepatitlán. Y es importante para que toda la población se sienta igualmente atendida, de todos los sectores, de todas las zonas de la ciudad. Y pues las condiciones de las vialidades, pues bien saben que estaban en muy malas condiciones, que eran parte de las vialidades de la ciudad y se ha ido atendiendo esto y pues salen, la población es la beneficiada. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Con efectos de sonar reiterativa, yo también reiterar el tema de la importancia que sí se nos anexe esa información. No obstante que ahorita se trata de autorizar la creación del proyecto, pero es importante conocer los datos para saber por qué un millón, por qué dos, por qué tres, para conocer la magnitud de las obras y efectivamente así tener un esbozo de por qué se está pretendiendo o se quiere etiquetar tal o cual cantidad, porque no es lo mismo trescientos y tantos mil en una obra y por ejemplo casi, bueno, bastante más en las otras dos. Y eso pues eso, ¿no? Sumarme a la petición de mis compañeros, regidores y la regidora. Sí, yo solicito ahorita la información y con todo gusto se las hago llegar a través de Médico Arturo para que él se las transmita a través del correo WhatsApp, ¿no? Gracias. Sí, pero yo creo que todos conocemos la zona prácticamente, la de Donato Guerras desde, ¿qué es Emilio Carranza? Emilio Carranza. De Emilio, sí es. ¿De Emilio Carranza? Ah, no sé qué. Esa zona ya está, ya se reasfaltó. Sería de donde era la Ford Vieja, ¿se acuerdan? Sí. Es hasta San Ignacio de Loyola, que es prácticamente donde está el Ozzo. Entonces toda esa zona, o sea, es una zona muy amplia. La de San Pablo también es desde el inicio, es prácticamente donde está el canal ahí del río hasta prácticamente donde empieza el concreto. También, que es antes de llegar a San Alfonso. Y San Ignacio de Loyola es un pedazo más corto que está entre San Pablo y entre la Donato Guerra. Un pedazo no es tanto porque hay mucha parte que ya tiene concreto hidráulico. Sí, pero está muy bien. Entonces, ese es a grandes rasgos, ya lo de metros y eso, pues se les va a hacer llegar la información, que es parte del proyecto, ¿verdad?, para su ejecución. Adelante, regidora Yolanda. Pues yo felicito que hayan tomado en cuenta esa área que ha crecido muchísimo y tiene una sola vía casi de acceso para todas esas colonias. Es urgente ya y muy valioso el que se les esté dando este lugar para rehabilitarles. Gracias. Así es. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, pues les pido levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto. Entonces, a favor, ¿cuántos? Uno, dos, tres, siete. Todos. Siete. Siete. ¿En contra? Ninguna abstención es. Entonces, se aprueba por siete votos a favor y dos abstenciones y cero en contra. Muchas, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún punto vario. Si no es así, pues entonces pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura, es cuánto. Gracias, secretario. Entonces, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del lunes seis de mayo del dos mil veinticuatro, se da por clausurada esta sesión número ciento siete de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Tacho, por tu intervención. Gracias.